Estamos retrocediendo nuevamente, este es el famoso arco, que todo el mundo pelea por verlo. Quizás tenemos razón, no vemos algo así como ese, pero si lo hay, en todas las regiones de la República Americana tiene lo suyo, siempre he dicho eso. Esta es la playa Médano, donde hay fiesta a todos los momentos, Ricardo, voy a acceder por allá a ver si puedo pasar. ¿Ya lo vieron? Estoy volviendo hacia el Pacífico, la que está del lado izquierdo, aquí en medio. Esta es la piedra, esta semeja, es una figura que es de Baja Capitón, es un fragmento de ellos, por eso no lo digo yo, por naturaleza. Yo puedo decir más, pero no es lo que yo digo, nada más un falso. Aquí en medio de estas dos montañas, vamos a ver lo que parece un cabello, saliendo en un tromedario, saliendo de Baja Capitón. Toda esta área que vean aquí, es desierto. Algún día, dentro de 20 años será ciudad. Esa lucha es muy pequeña aún. Playa del Amor, aquí estuvimos ayer. ¿Te acuerdas? Gracias gente, gracias. Déjenme me acuerdo de ustedes. Por eso cada año vengo aquí, a hacer lo propio. Vale. Gracias. Está pegando la granza Aquí hay una roca que se asoma Aquí uno hace el clavado con el pie de la cuesta, nuestro acapulqueño Acapulco, ¿te acuerdas? Así también se tiran aquí, pero no tiene mucha altura eso Ha de tener como 10 metros, 15 metros Así le calculo Ahorita voy a tratar de llegar a Almédano Voy a echarme otra cervecita ahorita Gracias por ver el video